revelan cómo se repartió la herencia de flores silvestres y si hay disgustos dentro de sus familiares quédate con nosotros aquí hasta el final en famous close up porque te cuento absolutamente cada detalle de esta noticia amigos para nadie es un secreto que una de las dinastías más poderosas no únicamente en talento sino también en dinerito bueno nada más y nada menos la familia aguilar lamentablemente pues hace exactamente dos meses despedimos pues a una figura completamente emblemática de la época de oro en el cine mexicano nuestra queridísima flor silvestre quien por cierto nos regalaría pues más de 100 canciones escritas por ellas y pues sacadas de su corazoncito que nos acompañaron en muchos momentos duros de nuestras vidas y también felices creando recuerdos completamente memorables sin embargo una de las incógnitas más grandes que nos quedó luego de su partida pues es que teniendo tanta familia que le iba a quedar cada cosita sobre todo empezando nada más y nada menos con la hacienda de el soyote era la favorita de flor silvestre y pues está valorada en una gran cantidad de dinero sin embargo le preguntaron a una de las hijas de flor silvestre a quien le iba a quedar pues esta gran herencia y adivin ella nos dijo que le queda a pepe aguilar y a su hermano toñito porque fueron las personas quienes siempre estuvieron a cargo de todo esto pues viendo cada detallito y sobre todo pues cuidándola a un punto hasta exagerado sin embargo pues a flor silvestre todavía le quedan muchísimas propiedades sobre todo pues joyas vestidos que hasta podrían ir a un museo y valer pues unos millones de pesos sin embargo la hija de flor silvestre nos comentó esto al respecto respondiéndonos si había o no discordia entre las personas por quitarse la herencia nosotros no entramos mucho a eso nos dejó su amor y su ropa y sus abrigos de mil los brillantes y eso pero más que nada el hecho de estar juntas porque yo no crecí con ella entonces todos estos años de estar pegada con ella fue completamente maravilloso de hecho pues una de las cosas que nos regalarían a través de esta entrevista es que nos dieron hasta el último detalle de que sucedió con la herencia y pues la decisión de flor silvestre estando en vida fue repartirlo mientras que ella pudiese ponerle un ojito a cada uno de hecho pues le regalaría propiedades a todos sus hijos pero sobre todo no dejó desamparados a cada uno de sus hermanos porque les regaló pues joyerías anillos y también vestidos como les comenté valorados en una gran cantidad de dinero hay un punto bastante esencial en toda esta situación y es que flor silvestre si tenía pues a una personita muy especial y por supuesto favorita aunque algunos lo nieguen pues esta personita se trata nada más y nada menos de ángela aguilar ángela aguilar siendo la persona favorita de la mismísima flor silvestre pues que le quedó a ángela de hecho pues también toda la familia de flor aguilar nos revelaría que esta nieta pues se llevaría la mayor herencia y no está valorada en ninguna cantidad de dinero ni bienes ni nada de esto de hecho pues la mayor herencia que le dejó flor aguilar a su nieta fue su belleza porque esta niña tiene un parecido completamente impresionante a su abuela y pues que también heredó nada más y nada menos esa actitud de pararse en los escenarios y cautivar pues a todas las personas quienes están ahí viéndola viendo un show completamente genial por parte de ángela aguilar esta niña con apenas 17 años realmente nos ha sorprendido a todos y sobre todo pues en muchas ocasiones en varios de sus vídeos pues ha utilizado vestuario que le perteneció a su abuela y pues aquí nos queda un pedacito de flor aguilar en una niña que tiene todo por delante y por supuesto pues un futuro muy brillante y muy exitoso en el rubro de la música mexicana amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema realmente familias que se disgustan y sobre todo pues comienzan como varias discordias con menos dinerito me encantaría saber pues si ustedes tienen algunos familiares que son de este tipo o simplemente pues se conforman con lo que vivieron en vida con los que ya no están con nosotros los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de famous claus